Música 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es DenilsonBerry y les trae un nuevo video para el canal, estamos aquí en una carrerita Me acabo de choncar el dedo Me acabo de choncar el dedo de una persona por aquí para que quede siendo atrás de mi de la silla de gamer jajajaja venga, venga, venga La gente se comenzó a ir hace rato ah, que la carrera es que está aquí ahorita me tirare solo por ese 4 si a la gente le guste o no le guste a mi me vale mierda Vamos a hacer un gameplay super épico ya comenzamos a hacer pico con el principio le pise el... el dedo, el dedo el dedo es corto del pie obviamente, con la silla gamer ya saben que no tienen que ponerse ni la tera de mi pero ya que estoy aquí, obsesionada aquí en los juegos, cuidado, no, ven que ya me come la palmerita esta, vamos a hacer algo épico, si realmente aquí con alguien, a, a alguien con un C4 en mano, venga, 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 a ver si no es esto, muy bien, a ver, eh, no, si, si, que es acá, 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 muy bien, aquí jamás aquí, aquí arrepamos otra, vamos a estar aquí, muy bien, muy bien, muy bien, son dos vueltas, por donde es, geniales por acá, esto nunca había visitado jamás antes de mi vida, nunca se había visto que eso existía, y genial, estamos de nuevo, nuevamente aquí en la calle, y que acabo, me acabo de explotar una mina, por si acaso por ahí no me di cuenta, pues, es hora que nadie me reviente tampoco, venga, me llevo esto, me llevo nada más, solo eso, porque ya estoy lleno, 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 voy en segunda posición, o sea, voy, voy para lo que debería ir, voy fatal, pues, porque, aquí creo que está el primero, no se lo ha pasado, aquí está la acrobacia, si aquí está la acrobacia, pues, vamos a la, vamos por la primera, vamos a la, no te creo, no te creo, no mames, en serio, ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí, ahorita van a conocer cómo puedo llegar y hacer, digo, como amigo, puedo ser genial, pero ahorita sí, muy bien, muy bien, por donde, por donde estoy, por donde estoy, por donde es que estoy, por donde es que estoy, voy a tirar una bomba por aquí, no, no, muy bien, vamos a tirar aquí una bomba, a alguien aquí, vamos a tirar una bomba, boom, uuuh, querías hacer trampa, ¿verdad? pues, no, aquí se lo pasan legalmente, el que quiera jugar se lo pasan legalmente aquí conmigo, podemos hacerlo nuevamente aquí, vamos a tirar una mina de proximidad, por ahí, aquí, sí, muy bien, muy bien, no, venga, 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 estoy en primer que voy en primer posición, pues, no sé, Astras, venga ya Uf, uf, uf Que casi me reviento yo mismo con mi propia mina de proximidad No Un momento Un momento aquí, un momento aquí Vamos a trolear aquí a la gente Vamos aquí a tirar este Un, ¿cómo se llama esto? Un C4, muy bien Mejor, me voy a subir y pasarme la corbacia rápidamente Para que no quiero perder mucho tiempo Y pues, vamos a ello Muy bien, muy bien, muy bien Estás todo diciéndolo perfectamente Quítate Quítese, dije Digo que se quita, ahora mi hija No se quita Bueno, disculpa, vamos a pasarnos esto aquí así Yep No, ¿y mueres? ¿En serio te mueres? No la puedo creer, no la puedo creer No, no te la puedo creer, es en serio Vamos a pasármelo Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar como me llamo de Neil Zombera Me lo voy a pasar como me llamo de Neil Zombera No, 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 no puedo No puedo No puedo Mejor un C4 aquí Un C4 en mano Un C4 en mano Un C4 en mano Un C4 en mano Genial, esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Yo lo sé, yo lo sé Tú lo sabes No, no, si es que se van a ir Si es que se van a ir Si es que se van a ir No, no Si es que van a hacer trampa Así que yo ya la estoy mirando Ya la estoy mirando Uff En este gameplay O sea, no es que se juegan Sino es que lo estoy trolleando a todo Así que vamos a hacer esto Dime que lo pillas No, Barbaquito lo pillas Así es de trampa Bueno, bueno, bueno Ya van a ser 5 minutos de gameplay Y pues no quiero tampoco que el gameplay se haga tan largo Así que vamos Ahorita si me lo voy a pasar como me llamo de Neil Zomber Ahorita si Vamos por los 300 suscriptores Sí, claro No son 300 suscriptores Mañana por la mañana Y encima exploto Venga ya Estoy trolleando a la gente En vez de poder jugar Estoy aquí jugando toda la chachara Y pues Y pues nada Vamos a ello Amiguita 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 Mío Vamos a coger aquí Un C4 Bien bonito aquí Muy bien Muy bien Muy bien Si es que no puedo sacar sin 4 Un humano Venga Que después no me gusta No 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 Se lo pasa Se lo pasa Se lo pasa Se lo pasa Si es que se lo va a pasar Si es que se lo va a pasar Si es que se lo pasó Si es que se lo pasó No, no Que no se lo pasa a nadie Muy bien Muy bien Vamos a seguir Quiero hacer algo épico Quiero venir aquí Corriendo así No mierda Venga ya Vamos a traer aquí un poquito A la gente que viene por ahí Y vamos Oh Que se lo pasa a ese man No 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 Venga Venga Imposible 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 Yo ahorita si me voy a dejar de tontería Yo voy a pasármelo quizás una vez Aunque sea ya para que subiera el gameplay Y esta de aquí Y pues vamos a ello Vamos a ello Muy bien Ahorita si no hay nadie aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No Mierda No Que acaba de pasar ahí No lo entiendo Ahorita si me lo va a pasar Ahorita si Ahorita si Ahorita si Muy bien Perfecto O sea es que voy bien Muy bien Muy bien Muy bien No Que aquí está también el de aquí No 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 Lo revento Lo reviento Lo tengo que reventar Lo tengo que reventar Porque si Porque si Porque si Porque si Porque si Lo tengo que reventar Porque si Lo tengo que reventar Porque si Si le llego a reventar Si le llego a reventar lo tengo que reventar lo tengo que reventar no 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 es el 44 monos y cuatro 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 monos de clorrivento de que lo reviento si el poque ramo no qué es qué pasa qué pasa que si estamos aquí no me haya vengan ya lo tengo que reventar así que lo tengo que reventar no 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 está imposible en una curva de aquí lo reviento porque lo reviento como mi nombre de nelson vera sigo diciendo como mi nombre no haya la que es es que a la que no 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 un porcentaje de error muy mínimo es que va a ser ahí pero bueno aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos no vamos a tope no vamos a tope aquí giramos aquí giramos que buena curva por dios que buena curva que buenas curvas pia y que buenas curvas que buenas curvas están hacia las curvas de la victoria venga ya acelera 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 que me está reventando también como está reventando que me está reventando y tengo atrás también que tengo atrás al al de atrás que se iba a decir casi lo digo pero no aquí está todo el mundo aquí está todo el mundo y está el tomo es que la última vuelta sea un dejarnos de trollear a todos y pues vamos vamos a pasarnos lo vamos a pasarnos lo vamos a pasarnos lo tengo una mina en proximidad por ahí a alguien para que se la coma vamos a sacar aquí rápidamente el no no si es que la siempre lo hay a partir Kristen pie que ha perdido existe que ha perdido es que prendí si se ha perdido si se 思ía perdí si si ya perdí no 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 que siempre primero de la siempre primero Que estoy en primero, que estoy en primero, que estoy en primero, que estoy en primero Venga Venga, venga, no explotes Que no, que ahorita explotar aquí es algo clave Es algo crítico, que me bajo del coche todo encamado Ahí, no me la puedo creer Vamos, 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 que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí me la paso, que sí me la paso Es que no entiendo por qué no puedo pasármelo No, si es que, si es que ya se lo pasó Si es que ya se lo pasó, sí, 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 sí Si es que ya se lo pasó, reaprese más rápido No, 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 imposible Imposible, esto está imposible, no, no, no Ya se lo pasó, ya se lo pasó ya sólo para llorar me lo paso yo venga y ahora si este es en serio y encima y encima y encima que oye que maldito con una bazuca que este ejemplo y está todo rando en un hombre muy rando en este es un hombre muy rando y que encima o sea encima este manda aquí es que encima no y encima es que no me da el coche no me da el coche no 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 sabes que te digo sabes que te digo no sé que me reventó así es que no sabía si es que lo sabía si es que lo sabía así es que lo sabía voy ya me está trolleando estoy voy a tirarle aquí un lindso 4 aquí no va a ser algo que no se lo espera él ni yo adiós no venga ya si tengo que aquí no te la creo no te la creo salta aquí pilla el punto no venga ya si es que va a matar esther te vas te va a matar esther fuck es que estaría se lo pasó o sea estaría no tiene ninguna preocupación de no pasárselo no venga ya no es que éste no va a matar es que éste me está trolleando un suscriptor troll un suscriptor troll muy bien muy bien porque ahorita sí porque ahorita sí ahorita sí como que me llamo en el sombera ahorita sí como que me llamo en el sombera muy bien muy bien que es aquí todo perfecto no no explotes es que wow 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 no en toda mi carita en toda mi carita es que igualmente lo voy a ganar igualmente lo voy a ganar o sea llevo 5 el man lleva 4 igualmente lo voy a ganar muy bien muy bien muy bien no 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 así ya no así ya no cuento con no venga por dios ostras esto es mío esto es mío no manita no tengo que pillar ese punto sea como sea si no me lo pase legal tengo que pasármelo ese pinche punto que está ahí y con este subcriptor de aquí no lo dudo mucho que me lo vaya a pasar muy bien muy bien muy bien bueno sabes que voy perfecto voy perfecto voy perfecto voy perfecto voy perfecto y tienes que no si es que te voy a ganar en tu cara en tu cara no 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 si es que si es que va a pillar el carro va a pillar el carro bájate 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 no venga si es que aquí nos vamos a llevar la vida entera nos vamos a llevar aquí la pinche vida entera que nos tienen aquí no adiós pendeja adiós suscriptor o sea me voy a regresar y voy a hacer esto épico vamos a ver vamos a ver van a ver vamos a ver esto épico van a ver esto que no se lo espera ni él a ver vamos a acercar un poquito vamos a meter un francazo que te vas a quedar loquísimo solo por ser payaso de este bien peleador o sea cuidado que se acerca cuidado que se acerca cuidado que se acerca cuidado que se está acercando si viene por una esquina si viene por una esquina no me caso este man primero no no ah fuck lo va a atropellar lo va a atropellar lo va a atropellar no hay otra no hay otra no 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 venga pero como es que no me puedo matar tan rápido no 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 Gracias por ver el video.